Hola, muy buenas tardes. Hoy es 4 de septiembre y es viernes. Ya se está terminando la primera semana del mes de septiembre. Entonces ya estamos ahí conectados, ya estamos con ustedes ahí listos para empezar nuestro en vivo en el día de hoy. Hoy tenemos a una doctora. Para que esté con nosotros, charlemos con ella un ratico. Vamos a esperar que ella se conecte. Pero un saludo muy, muy, muy especial a todos los que se unen a nuestro en vivo. Esta semana hemos estado hablando del cuidarse, el cuidarse tanto exteriormente como interiormente. Ustedes pueden ver esos en vivo con las personas que nos están acompañando en el canal de YouTube de Arroba Entre Notas y Más. Ahí pueden suscribirse gratuitamente. Ahí va, mire, ya llegó Mauricio Castro. Y bueno, ya llegó Lovers. Bueno, y a todos los que se están ahí, han ido conectando ahí con nosotros. Entonces ahí en nuestro canal de YouTube ustedes pueden ver estas entrevistas que hemos hecho y que pues ustedes pueden enterarse. La semana entrante les tenemos una sorpresa muy especial. Vamos a tener actores colombianos que son actores porno. O sea, actores que están haciendo cine no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Han tenido oportunidad de hacer películas en el exterior. Entonces la semana entrante vamos a tener a cinco de estos actores para que nos cuenten. Y vaya sorpresa. Estoy hablando con más de uno de ellos y me llevo más de una sorpresa de con quienes han estado compartiendo sus raticos de alegría, de felicidad. Pero bueno, qué chévere que estén ahí conectados con nosotros, que podamos interactuar con ustedes y podamos dar a conocer. También nos deben de seguir en nuestro Instagram de Arroba Entre Notas y Más. Ahí pueden. Ya llegó la doctora Andrea. Vamos a decir, ya no sea muy juiciosa. O sea, ya es. Entonces ahí vamos a saludarla y ahorita charlamos más sobre. Mira, ahí está la doctora Andrea Ruiz. Uy, qué elegancia mi doctora Andrea. ¿Cómo estás, Chuchu? ¿Cómo va todo? Qué look tan chévere, mire. Parece un look de bienes. Yo pensé que era que estabas por allá como en Hawái. O esos sitios allá. No, es que hoy sí voy a ponerme un poquito de un filtro. Ay, qué chévere. Porque no estoy buscando porque estoy terriblemente terrible. Nada. Usted está muy bonita. Estoy en consulta, entonces obviamente no me alcancé a arreglar ni nada. Entonces, por eso se borro todo, mira. Hoy la veo más regia que antes. Sí, eso. Es vea el natural, Chuchu. Hoy es viernes, entonces podemos estar relajados. Independiente, casi todo el mundo está en teletrabajo, ¿cierto, doctora? Sí, la mayoría está. La gente se acostumbra a esto. Bueno, pues mire, ahí está ya la doctora Andrea Ruiz, que es la doctora del dolor. Y ella nos va a contar ahorita por qué le dicen la doctora del dolor. Y muchos mensajes, doctora. Yo pensé en muchos mensajes. La gente está, quiere saber muchas cosas. Ahí habíamos propuesto unos temas, pero bueno, ustedes también pueden preguntar ahí en sus diferentes, ustedes escribir el mensaje si tienen alguna pregunta y la doctora Andrea, pues, nos la responderá. Pero bueno, doctora, ¿por qué le dicen a usted la doctora del dolor? La doctora del dolor, la doctora Huesitos, me enteré qué día. Y es porque, pues, gracias a Dios, digo primero, estamos, pues, estamos en un trabajo de varios años de empezar a manejar el dolor y ayudarle a las personas para que puedan manejar el dolor. Nosotros, como especialistas, cuando nosotros estudiamos medicina, el problema es que nos enseñan es a quitarle el dolor de la rodilla, quitar el dolor de la cadera, pero nunca nos enseñan es buscar la causa, hay una causa física, pero también hay una causa seguramente emocional que es la que seguramente afecta a las personas y nosotros como médicos, a nosotros como médicos se nos olvida muchas veces. Entonces, en esto más o menos como, llevo en esto como 10 añitos, ya. ¡Ah! Gracias. 10 añitos, 10 añitos son 10 añitos, aparte de estudiar, de la profesionalización, el compartir con la gente, la gente cree que los doctores, no, a la mayoría de médicos desde el día en que empiezan a estudiar, desde el primer semestre los ponen hasta prestar turnos, ¿no? No, en los primeros semestres no. Nosotros empezamos a hacer turnos o empezamos a hacer guardias, como le dicen en otros países, casi siempre sobre el quinto o sexto semestre, que ya empezamos a rotar en las universidades o en las clínicas. Pero sí es importante, pues obviamente, aprender todo esto, pero muchas veces uno se queda con lo que aprende en la universidad y uno tiene que entrar a investigar más cosas, aprender más cosas, porque no siempre, siempre es negro, es blanco, no, también tiende a ser gris, Chucho. Oiga, y le lucen las gafas, doctora, ¿está entrenando gafas también o qué? No, estos ya me acompañan hace ratico, es que aparte, es que Chuchu, la edad no llega sola, los años no llegan solos y empieza a puestar todo. Mi amor, yo parezco su papá, yo tengo 55 y me siento 20, eso, vieja la cédula, eso aprendí, eso uno tiene que estar interno y externamente feliz. Esta semana he aprendido mucho sobre ese tema, doctora, porque preciso el genérico de la temática de esta semana era eso, cómo cuidarnos interior y exteriormente, cómo de verdad quererse uno, cómo de verdad sentirse uno bien, o sea, y aprendí, una de las cosas que aprendí es que iba a no quejarse. Pues sí, uno va a decir, pero no estar en ese teje y maneje a toda hora de estarse quejando por todo, porque lo que atrae a uno es malestares, enfermedades, cosas negativas. Entonces, no, estar feliz y gozarse la vida. Y yo analizaba, mire, doctora, que precisamente esta semana me encontré a través del Instagram con un compañero de colegio mío, con la misma, tiene un año más, tiene un año más que yo, y parece mi abuelito. Mira que es increíble, pero sí, Chucho. Mira que lo que es la parte emocional, lo que tú dijiste es súper clave. Mira que yo aprendí, a mí me pasó algo feo, más o menos, hace como ocho años. Imagínate, Chuchu, que hace ocho, nueve años casi, yo recién me gradué, me fui a trabajar como una mulita, como uno usualmente hace, para trabajar, tener plata, pasarla bueno, rumbear, todo eso. Entonces, imagínate que yo compré en ese momento un carro. Entonces, en ese momento compré un Mazda 3, que era lo último en Puror y Guaracha. Sí, Guaracha. Ajá, lo compré, y entonces imagínate que, pues, cosas de la vida, me lo robaron. Y, bueno, me pasó una cosa y fueron como dos, tres meses feos, o sea, de eso que tú dices, güepucha, no tengo ni pa'l bus, y me toca caminar porque no tengo ni siquiera mil pesos pa'l bus. Y pasó así, y me encontré con una amiga, que quiero mucho, entonces ella me dijo, léete un libro. Entonces yo, ¿qué libro? Si lo que necesito es plata, estoy mal. No tengo plata, entonces qué. Bueno, dile una cosa. Entonces imagínate que ella me recomendó un libro que se llama La Magia. Ajá. Y es súper bueno porque ese libro, imagínate, Chuchu, que lo que a uno le enseña es agradecer, ser agradecido, no estarse quejando todo el tiempo, porque uno se queja y se queja, y es que no tengo plata, y es que me va mal, y es que no tengo trabajo, y es que tengo problemas con mi esposo, o es que tengo problemas en mi familia, o con mil cosas, y lo que uno atrae es eso mismo, multiplicado al 100%. Entonces, ¿qué fue lo que aprendí con ese libro, Chuchu, que es súper bueno, y los que se están conectando se los recomiendo, miren, se llama La Magia. O sea, ahí, bueno, los ejercicios son un poco mamones porque te ponen agradece, pero uno empieza a ser como ese recorderis de agradece todo. Si no tienes, si no, tienes mil pesos en el bolsillo, agradece porque tienes mil pesos y no tienes 500. Tienes, te tengo que caminar, entonces agradece que tienes salud para caminar y no dependes de nadie. Que vivo en la rienda, bueno, agradece que por lo menos tienes un techo donde poner tu cabecita y donde está tu familia. Entonces, todo eso, el agradecer, el no quejarse, miren, se los digo por experiencia propia, o sea, le cambia la vida a uno completamente. ¿Por qué? Porque la vida, Dios, como quieran llamarle, el universo, empieza a abrir las puertas a uno, es impresionante, es como si te abriera el libro y te dice, listo, ya está preparado o ya está preparada para que usted empiece a recibir. Y eso es lo primero que uno tiene que hacer, agradecer, Chuchu, y no quejarse. Yo creo en el karma, en esos karmas que uno se, entre más se queje, peor le vamos. Ah, eso sí, eso es muy cierto. Pero bueno, doctora, hablando ya de nuestros temas, usted tiene una clínica donde le ofrecen a uno todos los servicios relacionados con esto que nos afecta muchísimo y es el dolor. Hablemos un poco de su clínica, qué servicios presta, qué puede encontrar allí y cuáles son los beneficios de ir y disfrutar. Yo cuando voy allá, me parece que voy a un spa, aunque hace tiempos que no me invitan. Pero sí, se siente, uno va, se rejuvenece exterior e interiormente. Y mire, valga la redundancia, hablando de la doctora del dolor, para yo conocer a la doctora Andrea Ruiz, les cuento a nuestros seguidores de Entre Notas y Más, yo tuve un problema de este hombro y era imposible moverlo. Es más, el quinesiólogo es que se llama y el ortopedista me decían que si yo no lo movía a la fuerza, tendría la opción de perderlo. O sea, perfectamente podría perder el brazo porque se había enquilosado el músculo. Ya ahorita la doctora nos explica de qué era lo que yo sufría. O sea, y fui y en una sola cita, doy fe, eso, mire, yo ya muevo mi bracito, mire. No lo podía, no lo podía ni alzar de la altura del hombro, ni alzarlo, ni podía moverlo para un lado ni para el otro. Era, el dolor era, yo cuando hablé ese día con la doctora, me dije, doctora, estaba en un centro comercial, una señora me tocó en esta parte del hombro y, disculpen la palabra, me oriné del dolor. O sea, fue tanto el dolor que dije, ¿qué pasó acá? Y eso fue lo que me dio pie para que Dios me pusiera ese angelito que ustedes tienen ahí al frente para que me quitara el dolor. Entonces, cuéntenme qué era lo que yo tenía y qué fue nacerse allá en la clínica. Bueno, Relife Embrin, que es el nombre de la clínica, nace por eso, por ayudar a la gente a encontrar una solución para quitar el dolor. Uno va a las EPS, no es por hablar mal de las EPS, pero el sistema de salud de nuestro país es terrible. Entonces, tú vas a una EPS porque te duele la cadera, te duele la rodilla, tienes túnel del carpo, tienes una hernia discal, ¿y qué pasa? Te dan acetaminofén, ibuprofeno, naproxeno, te llenan de mil medicamentos. Como me dicen acá los pacientes, los llenan como si uno fuera una gallinita a punta de maíz, todo el tiempo tome medicamentos. Uno no ve y no busca la causa, porque la causa siempre es o porque hay una artrosis o porque hay una lesión de manguito rotador o porque hay una tendinitis, bueno. Y uno no va a mejorar esa causa. Entonces, ese es el gran problema. Entonces, Real Life MD nace por eso, porque es como brindarle una solución a las personas que tienen dolor y ayudarles a quitar el dolor, pero diagnosticándolos adecuadamente, no al ojímetro, que es tristemente lo que estamos viendo, que nosotros nos diagnosticamos al ojímetro. Ay, usted tiene, no puede moverse bien, usted como que tiene artrosis o artritis. Usted no puede escribir bien, como que sufre de tu lente del carpo. Y las cosas no son así. Lo que hay que hacer es diagnosticar muy bien para tratar y dar efectividad en un tratamiento. Lo que tú tenías, Chuchu, Chuchu, tenía en ese momento, yo creo que era como una tendinopatía o una bursitis, que es la inflamación de la bursa. Entonces, lo que hicimos fue biopuntura, que eso es lo único, que es como medio jarto, porque es aplicar medicamento directamente en el brazo, en el hombro, para desinflamar directamente la lesión. Y además de eso, contamos con equipos de última tecnología, como la onda de choque, que fue la que te realicé. Que acá en Colombia solamente existen dos. Una que está acá, en Relife, en Bogotá, y la otra que está en Medellín, que la tiene un equipo de fútbol, creo que es el equipo nacional. Bueno, yo no sé mucho de fútbol, pero es el equipo de fútbol. Doctora, Preciso, ahí están preguntando que si tienen sed en Medellín, PAO 0177, que si tienen clínica en Medellín y que dónde queda. Bueno, sí, la clínica de Medellín ya está. Yo creo que ahorita, a mediados de septiembre, ya está abierta. Yo voy a viajar a Medellín a hacer consulta a Medellín. Yo la acompaño. Te vas conmigo. Entonces, yo voy a viajar a Medellín a hacer consulta. Está en Laureles. En Laureles, eso es como la circular tercera. Por ese lado. Es muy central. Hay dos estaciones de metro ahí en Laureles. Sí, y mira que queda, yo no conozco Medellín, yo empecé a conocer Medellín, pues al ir a Medellín a buscar como el sitio donde se montaba la clínica, y queda a dos cuadras de mi centro, y además de eso, como a dos cuadras del, ¿cómo se llama esto? Del estadio de fútbol. Entonces, queda súper central. No, es muy central. Mire, ya, a Dara, Dara es una fiel seguidora de nuestros en vivo. Mire, Dara y Paola, usted le escriben, mire, yo conocí a la doctora Andrea por entre notas, y allá los atienden como reinas de belleza. Sí, mira, yo voy a estar en Medellín. Yo voy a estar viajando a Medellín inicialmente a hacer consulta. ¿Para qué? Pues para ir a atenderlos igual a todos. Allá van a haber médicos, pero inicialmente también voy a estar allá haciendo consulta. Entonces, voy a estar por todo Colombia, chuchú. Mira, ahí están pidiendo el teléfono, doctora, que, oiga, pero qué chévere que ya la gente esté ahí pidiéndole cita. Mire, que les diga, por favor, el teléfono, el número telefónico. Puede ser el mismo, el general y ya se dice que es de Medellín, ¿cierto? Sí, porque, por ejemplo, tú llamas, llamas a la clínica, al call center de Bogotá, y ellos te agendan dependiendo de dónde estés. Si estás en Bogotá, Tunja, Ibagué, Neiva, Pusá, Pusá, Gasugá, me faltan como dos, Neiva, Ibagué, bueno, y Medellín. Ahorita son siete clínicas las que tiene ya Relay. Bueno, entonces, ahí es que no solamente es esto, hay unos sueros, doctora, que allá en la clínica le aplican a uno, ¡ja! O sea, eso es como yo dije, usted quejándose de que está viejita, mita, si eso con lo que usted aplica no queda como de 15. Dice, decía un paciente, suero levanta muertos. Sí, los sueros levantan muertos, que los sueros levantan muertos, los sueros, ¿qué es lo que hace? Dependiendo, porque podemos manejar todas las patologías, dependiendo, digamos, si tienes hipertensión, si tienes diabetes, para controlarla. Recuerdo, siempre hay que controlar las enfermedades, pero también muchas veces cuando uno está cansado, agotado, que tiene esa fatiga crónica, que uno duerme y uno se levanta como si no hubiera dormido, además como paliado, como si le hubieran dado una paliza la noche anterior. Eso se llama una fatiga crónica. Entonces, hay sueros para aumentar eso, aumentar energía, estar siempre súper activo. Y en este corre, corre, también hay sueros para la ansiedad, para la depresión, que es algo que nos está afectando mucho en este momento, y no solamente en Colombia, sino a nivel mundial. Ya casi el 80% de personas vamos a sufrir o sufrimos de ansiedad y depresión, Chuchu. Ahorita vamos a hablar de esos temas. Doctora, me están que me piden un saludito a Jaimito, Jaimito Cruz, que trabajó conmigo en Todelar. Un abrazo grande a Brigí. Oye, a propósito, Brigí Velasco está haciendo unas cajitas mágicas, unos regalos. Ahorita de amor y amistad, ustedes pueden aprovechar ahí para que le hagan pedido. Arroba a Brigí Velasco. Ahí ustedes le pueden decir a ella, hace unos detalles lindos, de cremas, está haciendo diferentes cosas. Y detalles que ustedes le pueden enviar al amigo secreto, al novio, a la novia, al mozo, a la moza, a lo que ustedes quieran. Porque eso ya, ya ahora, doctora, uno le pregunta, ¿y usted qué? Dijo, no, yo soy doña segunda, doña tercera, doña cuarta, eso ya ni se sabe. Pero bueno, entonces, para que lo tengan en cuenta, un saludo a Inaldo, el fotógrafo del tiempo, a Milena Ramírez, de lo sé todo. Bueno, es que eso entra, sale, pero si me pongo a saludar a todos, no dejo que la doctora Andrea, que es la persona que nos está dando consejos hoy. Estamos hablando sobre que es importante también cuidarse interior y exteriormente. Doctora, usted tocó uno de los temas que tenemos ahí planteados. La gente está sufriendo muchísimo de la baja autoestima, de sentirse mal. Mire, doctora, ahí llegó David Madrid. De una vez la conecto. David Madrid es nuestro relacionista público y ya se lo había dicho a David que le recomiendo en Nueva York a la doctora Andrea Ruiz. Que allá busque que eres uno de los mejores relacionistas públicos allá en Nueva York. Y ya le ha dicho, mire, le tengo una que tiene que poner allá en el número uno a la doctora Andrea Ruiz. Pues toca contactarnos, David. Ahí está. Pero ahorita, ¿cómo? No, que él venga aquí a Colombia y que se dé cuenta de los servicios que presta y a ojos cerrados se la lleva. Bueno, doctora, hablemos de la autoestima. ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué la gente se ha dejado afectar tantísimo? Mira, lo que pasa es que, Chuchu, lo que hablábamos la vez pasada, yo creo que todo este encierro, yo creo que todo esto que estamos viviendo, y no solamente en Colombia, sino a nivel mundial, ha sacado lo bueno de unas personas, pero también lo malo de otras personas. Mira que ya la tolerancia no existe, ya no existe. O sea, tú pasas por un lado y seguramente no te das cuenta o tocas a una persona, entonces ya la persona te insulta, ya todo. O sea, el nivel de la falta de tolerancia es increíble. Y eso inclusive tú lo ves o uno lo vive también en su familia, con el esposo de uno, con los papás, con los hermanos, con todo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Toda esa peleadera, toda esa falta de tolerancia, muchas veces estás alejando lo peor de nosotros. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo en este momento? Que las relaciones interpersonales se han dañado muchísimo. Entonces, ¿cómo hacemos para que, por ejemplo, lastimar a la otra persona, maltratarla? Entonces la maltratamos y el problema del maltrato es que trae eso, la baja de autoestima, la depresión, la ansiedad. Yo siempre he creído que para que lo lastimen a uno es porque uno lo permite. Entonces, si a mí me baja la autoestima es porque yo no soy lo suficientemente fuerte y yo no me quiero lo suficiente para permitir que las otras personas me lastimen a mí. Entonces, pero tú lo ves. Ahorita, además, Chuchu, lo que pasa en redes sociales es lo mejor, pero también puede ser lo peor. Por ejemplo, las niñas. Yo creo, doctora, yo creo que las redes sociales deben uno cogerlas como un pasatiempo, no como un referente de vida. Yo creo que la gente está tomando eso. Yo me río, doctora, mire que una chica que... Yo me convertí a través de mí en vivo, tengo... Mire, ahí hay personas de Alemania, de España, de México, de Estados Unidos. Tendemos un grupo en Alemania que se reúnen ocho y multiplican allá en nuestro en vivo. Ahí están conectados. Y me parece que ellos me dicen, o sea, para mí me llena más la calidad que la cantidad. Y esa chica maneja a nivel Europa redes sociales. Y me puso a hacer un ejercicio y me decía, la gente cree que si tiene un millón de seguidores es que ese millón de seguidores lo está mirando. Si usted mira de ese millón de seguidores, el 0.03% es quien verdaderamente mira su contenido. Y me dijo, en cambio, Chuchu, usted tiene 3 mil y usted hace un en vivo y le interactúan 12 mil, 13 mil personas. Pero que generalmente la gente dura 3, máximo 4 minutos viendo un en vivo. Pero se rotan, se rotan. Me decía, tú tienes que tener un en vivo promedio entre 4 y 12 personas. Eso quiere decir que estás llegando al público que tú necesitas, al público orgánico. Pero hay gente que tiene un millón de seguidores y le aparecen ahí 100 o 200. Pero resulta que esos 100 o 200 ni siquiera le prestan atención. Aquí interactúan, escriben, preguntan. Entonces, a mí ya me quedó claro que uno tiene que gozarse el rato, vivir el rato, y que la enseñanza le queda a los demás. Porque uno sí se deja afectar. Acuérdese, doctora, que cuando esto empezó, a mí lo que me agravó mis enfermedades fue la televisión. O sea, decían, mire, si a usted se le cae una pestaña, es que tiene COVID. A mí se me caía la pestaña. Si usted se espelucó, tiene COVID. Yo se lo conté a usted. O sea, yo a todo el mundo se lo digo. Si no hubiera sido la doctora Andrea Ruiz, me hubiera pegado un tiro con un banano, porque yo sentía todo lo que decían que era el COVID, yo lo sentía. Pero eso sabes también porque lo que te digo, primero lo que estábamos hablando, lo de las redes sociales, hay que tener cuidado. Miren, esto es para disfrutarse, eso es para pasarla bueno. Yo digo hasta para chismosear eso. Y mire, pero chismosear, y yo digo chismosear, pero desde la parte bonita. Alegrarse por el otro. Uy, mire, qué bacano, esta persona está creciendo. Uy, mire, qué bacano, tan bonito la casa de esta persona. Mira el carro, todo eso. Lo que pasa es que, ¿qué estamos viendo ahorita? Que las chicas, y por ejemplo tú ves en redes sociales, el prototipo de las mujeres ahora es súper delgado. Entonces, si tú no eres súper delgado, entonces si tú, uno es medio trozudito, entonces ya estás gorda, ya estás fea, ya la sociedad te dice y te juzga, y ahí es cuando se baja la autoestima. Y yo creo que uno sea gordo, chiquito, alto, flaco, lo que sea, uno debe quererse, porque Dios lo mandó al mundo y uno tiene todo, pues yo digo que está completico y puede hacer lo que uno quiera. Lo primero que uno debe hacer, primero es agradecer, segundo, quererse uno como está, para no llegar a toda esta parte que es lo que es la depresión y la ansiedad y la baja de autoestima, que eso lo proponen muchas personas. Lo que hacen es que después llegan y obviamente te lastiman, pero es porque uno lo permite. Yo, ¿sabes? Un refrán que me hace reír mucho, doctora, ahorita, y lo he comprobado, pero lo he comprobado así una vez tras otra vez, la suerte de la fea, la bonita la desea. Eso es cierto. Entonces yo digo, pues cada persona, cada ser humano tiene sus cualidades, sus capacidades. Lo que pasa es que cada persona tiene que aprender a usar esas herramientas. Si está gordo, pues aproveche que está gordo y explótenlo. Si está delgado, pues utilícelo. Si es alto, utilícelo. Si es bajito, hágalo. Pero se dejan afectar, se dejan destrozar. Y en muchas ocasiones, lo decimos, hasta con una sola palabra, ni siquiera una frase, con una sola palabra, uno ofende y hace sentir a las otras personas menos que uno. Entonces uno tiene que aprender a gozarse, a gozarse la vida, a aceptarse uno y aceptar a los demás en el aspecto de no dejarse uno que lo hieran, que lo hagan sentir como una hormiguita, porque los demás también tendrán sus defectos y los quieren ocultar. ¿Cierto, doctora? Sí, eso es cierto. Lo que pasa es que uno se deja llevar por muchas cosas, Chucho, por muchas cosas y además de eso, uno, yo creo que lo que dijiste tú es súper clave. Yo antes decía eso, lo de la suerte de la fea, la bonita de la desea, porque uno cree que la gente linda, que la gente es súper delgada, lo tiene todo y no es así. De verdad que, miren, desde que uno se quiera, uno puede llegar a donde sea, así ser chiquito, gordito. O sea, es impresionante porque lo que uno refleja es cómo se siente. Me regala, Chuchu, espérame dos segunditos que es que me voy a quedar sin carga. Bueno, miren, a quienes quieran ver el en vivo completo, se suscriban a los canales de YouTube de Entre Notas y Más y ahí perfectamente los ven completos. Esta semana hemos tenido personas profesionales que nos han ayudado como interiormente, cómo estar bien exteriormente. Hoy tenemos a la doctora Andrea Ruiz, que es mi doctora del dolor. Yo digo mi doctora del dolor, pero es la doctora del dolor. Y nos está dando consejos. Ahorita vamos a hablar como de cuatro temitas más para que tengamos muy en cuenta. Por ejemplo, Noé Abad, que está por allá, ella está en la costa. Ella va a ser próximamente parte del equipo de Entre Notas y Más. Así que sí, Galán. Yo no he podido, yo soy pésimo para la pronunciación, pero me hago entender, ella está preguntando que en estos tiempos de pandemia, ¿cómo pueden combatir las personas la depresión en estos tiempos de pandemia? Miren, ¿qué es lo más importante? Todos pasamos por depresión, te lo digo también, yo pasé por un episodio de depresión y uno no busca ayuda porque uno cree que todo lo puede manejar. Cuando uno, ¿cómo primero saber que uno tiene depresión? Porque uno cree que es ganas de perecer, pereciar, y no, está pasando por una depresión. Es cuando uno siente que ya no tiene ganas de hacer nada. Es como perder ese motorcito y esa conexión acá a la vida, a que tú disfrutes cosas como comerte un helado que te fascine, como salir y respirar, como cosas que te encanten, que tú ya le pierdas como ese amor o esas ganas de hacer las cosas. Entonces, estás pasando por una depresión. ¿Qué es importante? Yo siempre, inclusive, ahorita en la clínica estoy atendiendo muchos pacientes que están pasando por depresión o pacientes que eran, antes mis pacientes, habían estado súper controlados de la depresión y por toda esta pandemia volvieron a entrar en depresión. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Por ejemplo, acá en este momento, en Relife, tenemos el servicio de psicología. Tenemos en este momento psicología. Entonces, contamos con el psicólogo, que es un profesional que quiero mucho porque es muy bueno, que es Sebastián. Entonces, hacemos psicoterapia. Lo más importante es empezar a mirar cuál es la causa de la depresión y empezarla a manejar. Empezar a liberar, que es lo más importante. Muchas veces, ¿y nosotros qué hacemos, Chuchu? Tenemos un problema y por no molestar a nuestra familia, a nuestros amigos, nos quedamos callados. Y sufrimos y vivimos y nos lastimamos y vivimos con rabia y todo por no hablar. Yo creo que lo más importante en este, lo más importante y lo más sano es hablar, liberar. Y lo que yo también le digo a todos los pacientes es perdonar, pero de corazón. No perdonar de acá para afuera. No, porque tú me puedes haberla estimado mucho y yo te digo, no, te perdono. Pero si nosotros nos volvemos a encontrar y tenemos un problema, seguramente lo que tú me hiciste en este momento, que yo ya te lo perdoné, vuelvo y te lo saco. ¿Por qué? Porque de verdad, de corazón no perdonamos. Hay cosas también que son muy duras, como la pérdida de nuestros familiares. Entonces, ahorita estamos viviendo eso también. Mira la cantidad de personas que están falleciendo. Nosotros no podemos manejar un duelo, no podemos manejar un luto, todo eso, porque hasta esta misma pandemia nos ha quitado eso, de poder pelar a nuestros pacientes, de poder pasar por esa tristeza, por ese, todo eso de ir a rezar el rosario, de estar acompañándolos, de llevarlos hasta el final, ya no lo podemos hacer. Eso hasta nos lo quitó todo este COVID. Entonces es, ¿saben qué les digo? Había una cosa que yo le contaba a una paciente, que es la paciente, varios pacientes que estoy manejando de depresión, es tú, tú, pues tú, claro, todo el mundo conocemos la escritora de Harry Potter. Sí, claro. No me acuerdo el nombre exactamente, de la escritora de Harry Potter, pero ella cómo empezó a escribir. Cuando le pasó terrible, el marido la dejó, quedó en la calle, no tenía para comer, no tenía ni una casa ni nada, y ella, ¿qué hizo? Se refugió y empezó a escribir. Y escribió, y escribió, y escribió, y miren dónde está. Es impresionante. Y así son los... Ya no tienes dónde echar la plata de las ganancias de sus libros. Eso es cierto. Y eso fue lo que hizo. Y ella entró en depresión. Mira a Adele, la cantante famosa que tiene, yo digo que la voz de ella es como la de un ángel, que es por ese cuantón. Gracias, Julia. Gracias. Mira, es que aquí todos trabajan. Mire, ella ahí, Julia dijo que la escritora se llama J.K. Rowling. Ella, gracias, porque no me acordaba el nombre. Pero ella, si uno ve eso, ella hizo así, y salió de su depresión escribiendo. Se metió en su fantasía, y armó toda esta fantasía de Harry Potter. Adele, cuando también pasó por depresión de amor, de todo esto, que el esposo la dejó, todo eso, ¿qué hizo? También escribir letras de canciones. Obviamente ella tiene una voz divina, y lo convirtió en canciones, y mira dónde está. Entonces podemos manejar y volver esos miedos tan grandes en algo a nuestro favor. Entonces ellos se desahogaron escribiendo. Entonces podemos escribir. Si no nos queda tan fácil hablar y expresarnos con el resto de personas, podemos escribir y mira dónde están por solamente utilizar una de sus herramientas para salir adelante. Exactamente. Entonces ahí lo importante es que cada uno, o sea, primero, lo que hay que tener en cuenta es siempre buscar a alguien, buscar la ayuda de alguien. Dicen que es así, si usted ve que no es capaz de contarle a alguien, que se invente un amigo imaginario y le cuente la historia mientras tiene a una amiga, un amigo físico. Yo, yo, yo me, mire, doctora, que usted más que nadie sabe que yo empecé esto, ser vivo ahora, en, en qué, en esta pandemia. y una de las cosas que uno ha aprendido o ha entendido es que uno siempre tiene que tener a una persona que lo escuche. No para que le solucione el problema, no para que le busque la solución al problema, sino para que usted tenga la oportunidad de entender todo esto. Mire, Nidia Renata en Cartagena, un abracito, a Fabián Banegas, que hacía rato no se conectaba, a Adana Sultana, a Adana Sultana la vamos a tener de invitada desde los Estados Unidos el próximo 15 de septiembre. Ella va a estar aquí también, ahí en Valencia, otro de los asesores, bueno, yo estaba extrañando, está diciendo, los que siempre están ahí, les voy a poner falla los viernes, porque ya los viernes no asisten a clase. Pero bueno, qué rico que estén ahí y que estén conectados. Bueno, doctora, hay otro tema que le afecta muchísimo en este momento a los colombianos y es el problema del colon irritable. No sé si es por la alimentación o porque uno no duerme bien o porque está utilizando, bueno, hay cantidad de situaciones, cuáles creen que en este momento podemos trabajar. Y lo que me acaban de preguntar, doctora, que no les hemos dado el número de contacto en las citas en Bogotá. Ah, ok. Bueno, el número en Bogotá. En Bogotá estamos... Pero ese número también sirve para Medellín y para Fuso Nacional. Sí, claro, porque el call center de acá de Bogotá es el que distribuye y agenda las citas en todas las sedes. Entonces ustedes llaman, piden la cita, ustedes dicen estoy en Ibagué, en Medellín para que me agenden la cita y de esos agendan la cita. El número es 702-5503. Es súper fácil. 702-5503. Ah, bueno, María Alejandra Parra, mire, ya le iba a poner falla a María Alejandra. Usted que estaba preguntando por la doctora Andrea Ruiz, mire, ahí está. Que ella decía, ¿cuál es la doctora del dolor? Ahí está la doctora del dolor. Es que, como uno les cuesta, ellos les escriben a uno por interno y, por ejemplo, había mucha gente. Yo quedé aterrado que al comienzo de nuestro envío le decía, doctora, mucha gente preguntando. ¿Cómo así que existe una clínica para eso? Yo no sabía que eso le ayudaban a uno. Mira, que a mí me duele esto que le dije, entonces, conéctese mañana a las 4 de la tarde ahí en nuestro envío y ahí la doctora Andrea Ruiz les va a hacer. Entonces, doctora, hablemos de lo del colon irritable. Bueno, el colon irritable es una alteración que, ¿qué es el colon irritable? La inflamación del colon porque el tracto gastrointestinal, o sea, el colon no se mueve adecuadamente o se mueve muy rápido y por eso tenemos estreñimiento o tenemos diarreas o podemos pasar por las dos. Vivimos con estreñimiento, pasamos a diarrea y es eso. Entonces, esa es la alteración del movimiento del peristáltico que llevan a que nosotros hagamos deposición normalmente. El colon irritable como la fibromialgia se asocia a problemas emocionales, o sea, cuando sufrimos de ansiedad, de estrés, de depresión, casi siempre tenemos crisis o terminamos sufriendo de estas enfermedades. ¿Cuál es la sintomatología del colon? Y por eso todas hasta las abuelitas dicen, uy, tengo como malestar de colon. ¿Es por qué? Porque se nos inflama el estómago, se nos llena de muchos gasecitos. Entonces, obviamente, yo le digo a mis pacientes, los gasecitos son normales y todos los vamos a tener, pero no es normal que tengamos gran cantidad de gasecitos que nos moleste el estómago con ciertas comidas. Hay personas que no pueden comer pan, hay personas que no pueden comer granos, leche, entonces, les toca reducir la cantidad de comida por colon irritable y eso no debería pasar. Además de esto, cuando sufrimos de mucho estreñimiento podemos llegar a hacer pólipos, podemos llegar a tener hemorroides, entonces, mira que son lesiones que uno debería, o sea, debería evitar pues controlando la sintomatología como el colon irritable. ¿Cuándo tenemos crisis de colon irritable? Cuando estamos estresados, cuando tenemos depresión, cuando tenemos ansiedad, es cuando peor nos cae la comida. Entonces, si ya tenemos una patología por nuestras emociones, hay que saberla manejar. Hay que hacer deposiciones, muchas personas preguntan cuántas deposiciones uno debería hacer diarias. Hay personas que hacen una deposición y van bien, pero hay personas personas que tienen dos o tres deposiciones al día y para eso, para ellos es normal, pero cuando uno entra a hablar de diarrea, cuando tiene cuatro o cinco deposiciones al mismo tiempo, cuando uno habla de estreñimiento, cuando pasa más de dos días sin hacer deposición, y esto es también lo que afecta al colon irritable. Bueno, doctora, yo la he escuchado, no sé si a la doctora hay que tratar de no tomar leche de vaca, ¿por qué? Mira, lo que pasa es que la leche de vaca tiene una proteína que usualmente es más complicada de digerir, entonces, a ciertas personas, pero ya estamos evidenciando que es casi el 100% de las personas no puede tomar esta leche porque siempre le cae pesada y es porque hay una proteína de esta leche que para digerir es más complicada y por eso es que empieza a presentar toda esta sintomatología, por eso ahorita la mayoría de personas si tú te das cuenta están tomando la leche lactosada, descremada, porque si no me cae pesado, igual, por ejemplo, son los granos, mucha gente no tolera ni las lentejas, ni los fríjoles, ni los garbazos, nada de eso porque les cae pesado. A mí, por ejemplo, los fríjoles, me encantan los fríjoles, pero yo no me puedo comer las pepitas, yo me tomo el consomé o el caldito, pero las pepitas sí me ponen como hoy apitadora. Por ejemplo, usted que dice un rego punto siete, a mí me prohibieron los lácteos y me mejoró la piel. Sí, ¿sabes por qué? Porque los lácteos traen muchísima grasa, entonces, recuerden que para que a uno se le dañe la piel o le dé mucho acné es por la cantidad de grasita que uno tiene en la piel y eso tiene los lácteos. Por ejemplo, para uno poder bajar de peso, chuchú, uno debe quitar los lácteos. Sí, está preguntando Pau que qué frutas ayudan para el color. Mira, son frutas que nos ayudan como a aumentar la cantidad de fibra. Por ejemplo, la pitaya, el mango, la papaya, el quibu. Eso, si tú sufres de estreñimiento, pero si tú sufres de diarreas persistentes, entonces, ¿qué deberías comer? La manzana, la pera, la guayaba. Entonces, lo que haces es lo combina, pero lo más importante es, dependiendo de lo que estés sintiendo, es que se, la alimentación. Bueno, doctora, en la clínica RELAID, queda ahí por el parway, ¿cierto? Es que queda en la 39 con? Queda en la carrera 29, número 39.05, en la soledad. Y ahí ya están atendiendo normal, ya hay servicio normal, pero pueden llamar al 702, ¿qué? ¿5503? Sí, viste que es súper fácil. Es fácil, ya me quedó. Ahí pueden llamar, ahí pueden llamar y piden su cita, piden su valoración, eso hay que quererse, hay que cuidarse. Mira que estamos teniendo consulta presencial, inclusive ahorita, si quieren les muestro un poquitico, yo estoy acá en el consultorio, yo hoy estoy haciendo consulta, y por eso es que tengo el gorro, ahorita y tengo mi traje ahí antifluidos, yo estoy haciendo consulta hoy, pero también tenemos servicio domiciliario, hay personas que no quieren salir por todo esto de COVID, porque deberíamos, en serio, si tenemos que salir es porque lo debemos hacer, si no quedamos en nuestra casa, también tenemos servicio domiciliario, que los especialistas van hasta tu casa, te valoran, te dicen que necesitas, si necesitas, por ejemplo, los sueros, las auxiliares, con todas las medidas de protección, van hasta la casa también a administrarlos. Ah, pero hablemos un poquito de los sueros, doctora, porque hemos dicho que uno sufre del colon, que sufre, de los dolores, que no sé qué, pero ustedes tienen unos sueros buenísimos, aparte del que yo dije levanta muertos, ustedes tienen uno también para subir el sistema inmunológico, ¿cierto? Y bueno, hay varios, pero hablemos de algunos de estos que a la gente le gusta, sobre todo, cuando uno se quiere un poco, eso es una forma de uno quererse, consentirse, hacer una labor de prevención y salud también, ¿cierto, doctora? Eso es cierto, yo te voy a mostrar una cosita, nosotros trabajamos con este laboratorio, no sé si se alcanza, a ver, ven, miramos acá, ¿quién? ¿Quién? Sí. Este laboratorio es con lo que, con el laboratorio que nosotros trabajamos, este laboratorio es un laboratorio alemán, todos los medicamentos son traídos desde Alemania, nada procesan acá en Colombia y es lo mejor que hay en medicina bioenergética o medicina alternativa, entonces, por ejemplo, yo puedo combinar los medicamentos dependiendo de lo que yo quiera manejar, digamos, quiero subir defensas, entonces, yo que administro en el suero, en histol, en chinasia, uvicinol, entonces, aparte de eso, le pongo un poquito de coenzime, le pongo un poquitico de cerebro o neurongel para que todo eso actúe y aumentemos defensas, yo quiero manejar, digamos, artrosis, entonces, manejamos la artrosis con traumel, con cel, con espasco pre, con belladona, con coenzime, entonces, dependiendo lo que tú tengas, lo que hace uno es una combinación de medicamentos para que tengamos resultados y efectividad, además, estamos también administrando el complejo B, oligoelementos, vitaminas C, aminoácidos, todo eso, ¿para qué? dependiendo la combinación que tú tengas es lo que vas a manejar. Bueno, pero doctora, ustedes tienen todo avalado y amparado por el Ministerio de Salud, ¿no? O sea, todo esto y a sí mismo todos los protocolos que se requieren en especial para estos procedimientos. claro, mira que para uno prestar el servicio, o sea, para que yo pueda atender y hacer consulta, primero me deben avalar, como dijiste tú, me deben habilitar, o sea, la clínica debe estar habilitada para poder prestar los servicios de medicina, si no, uno podría. Entonces, y esos, los que nos vigilan a nosotros son la Secretaría de Salud que estemos haciendo adecuadamente las cosas, que estemos administrando adecuadamente medicamentos que son y aparte de eso pues también nosotros en este momento contamos con equipos de última tecnología que es la gran diferencia de Relife a todas las otras clínicas. Eso es lo que estamos trabajando mucho es manejar el dolor, pero manejar el dolor también con tecnología de última lo último en Guaracha dicen por ahí. ¿Para qué? Para que uno se ayude y complemente el tratamiento. Bueno, eso es bien, 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 pero bien importante lo que decíamos que la gente es una forma también de quererse uno cuidar, o sea, y también existe la parte preventiva, no hay que esperar que uno se vea afectado por una enfermedad para buscar una ayuda médica, una valoración o asesoría médica, eso es bien importante, pero bueno, doctora, ya esto se está normalizando, ya esto, ya la cada quien, como dice por ahí, me cuido yo, cuido a los demás y es individual, es un cuidado de cada ser humano. ¿Cuál es su análisis médico desde su planteamiento de todo esto que pasó y qué debemos hacer a partir de ahora para seguir cuidando una salud? Mira, Chuchu, que tristemente yo pues como hago servicio domiciliario también, uno se da cuenta que no nos sirvió o no le sirvió a mucha gente quedarse encerrado seis meses. ¿Por qué? Porque tú ves a mucha gente saliendo a la calle sin tapabocas, tú ves a mucha gente no teniendo el distanciamiento social. El distanciamiento social. O sea, es impresionante. Algo que tenemos que ser conscientes, Chuchu, y es algo que de verdad es que no es que, no es un cuento, no es mentira, no es que eso se lo inventó una persona y empezó a hablar mentiras. Eso es una realidad que tenemos que vivir y con la cual vamos a tener que vivir por lo menos uno o dos años. Entonces, si nosotros no somos conscientes que tenemos que cuidarnos a nosotros, pensemos en nuestra familia, en nuestro papá, en nuestra mamá, en nuestros hijos que podrían llegarse a ver afectados si nosotros no nos cuidamos adecuadamente. Y yo le digo a todos, por ejemplo, que mis pacientes que vienen acá, acá se hace todo el protocolo, se toma la atención, el lavado de manos, la desinfección, todo eso. Y yo le decía, piense un momentico en si llegara a morirse un familiar de uno por culpa de uno. ¿Cómo uno se sentiría? O sea, es lo primero que usted cuando ande sin el tapabocas por la calle o si usted no tiene el distanciamiento o no se lava las manos, piensa en eso. ¿Qué pasaría si un familiar mío se muere por culpa mía? O sea, eso es lo primero que tenemos que pensar y lo que leía ayer antier en Twitter es cierto, o sea, el presidente, el alcalde de Bogotá, de todo, quisieran encerrarnos y por ello nos encierran todo el tiempo. Pero es que en la casa no nos va a llegar el dinero para poder comer, trabajar, pagar el arriendo, pagar todo. Nos toca salir y nos toca salir a trabajar, pero está en uno si se cuida y cómo cuida a los demás. Algo que decía la alcaldesa ahorita, hace como dos, tres días, es que yo soy la alcaldesa, no soy la mamá. Eso es cierto, es verdad, o sea, ella no puede coger a fuete a todo el mundo que está por fuera, eso va en uno y uno tiene que pensar en cómo está uno y cómo quiere estar o cómo pretende tener a su familia. Exactamente, es que en ese momento la decisión es de cada ser humano, cómo quiere seguir avanzando, si quiere avanzar, es que la gente, o sea, tiene que hacerse como una autoevaluación y decir hasta qué punto usted es el que quiere seguir viviendo, porque usted sale a la calle y se infecta, el problema es a cuántos más van a infectar y se va a seguir multiplicando o cómo se va a neutralizar. Nadie verdaderamente puede decir cuáles son las cifras a nivel nacional o mundial de esta situación, eso es muy difícil de evaluarlo o decirlo, entonces ya cada ser humano asume el compromiso de cómo se va a cuidar, cómo lo va a hacer y pues ahí sí ya es muy complicado y pero bueno. Doctora, hay un tema que la señora me lo envió por interno y está que me escribe y es esos dolorcitos de cabeza que le dan frecuentemente a las personas que si es por tanta pensadera y que les está quitando el sueño, ¿qué sugiere usted? Mira, si uno deja de dormir es porque debe tener algo emocional o peor aún, algo físico. Cuando a uno le duele mucho la cabeza, si es joven puede ser una migraña pero si es adulto joven o adulto mayor tiene que pensar en varias cosas, uno, que sea una, que esté sufriendo de hipertensión arterial, entonces hay que, lo primero que uno tiene que descartar es que no tenga la tensión alta, ¿cómo uno lo descarta tomándose la tensión? Lo otro es que sí puede ser una migraña pero también puede ser una sinusitis, también puede ser bueno, las complicaciones más graves o el escenario más horrible es que haya una masa a nivel intracerebral que esa también puede producir dolores de cabeza persistentes. Entonces, ¿qué es lo más importante? Si tengo un dolor de cabeza, no me mejora, me tomo un medicamento y mañana vuelve y me duele la cabeza y mañana me vuelve, pasado mañana me vuelve a doler la cabeza, consultar. Lo primero que hay que hacer es consultar, descartar las posibilidades más horribles, que la más horrible es esa la que te digo, que tenga una masa a nivel intracranial y de ahí para allá las posibilidades pueden haber muchísimas pero uno tiene que diagnosticar, por ejemplo, cuando sufres de colesterol y triglicéridos y los tienes elevados, sufres de dolor de cabeza. Las gafas, cuando uno tiene disminución de la agudeza visual y necesita gafas, también sufre dolor de cabeza. Entonces, mira que las causas son muchas, hay que mirar cuál es la causa y tratarla. Bueno, doctora, muy rico haber charlado hacía meses que no nos hablábamos, pero cuál es su mensaje médico, qué mensaje quiere dejarle usted a nuestros seguidores de Entre Notas y más y así mismo recuérdeme la dirección de la clínica, los teléfonos, dónde la contactan, qué se hace es que está prestando los servicios de la clínica del dolor. Mira, el mensaje es el que yo le digo a todos mis pacientes, uno tiene que preocuparse por su salud y tiene, mire, el tesoro más grande que uno tiene es la salud. Uno muchas veces piensa en lo material, mi casa, mi car, mi no sé qué, bueno, tú puedes tener toda la plata del mundo, pero si no tienes salud, no tienes nada. O sea, yo conozco, yo conozco, no, yo he escuchado de historias de gente que tiene muchísimo dinero, pero está postrado en una cama o está postrado en una silla sin poderse mover. Entonces, uno que saca, sí, el dinero es importante, el dinero es súper importante, pero también, así como es importante el dinero, también es importante la salud. Cuando les esté molestando algo, cuando les esté ocurriendo algo, consulten. yo les digo a mis pacientes, no esperen que estén jodidos para buscar un milagro que nos ayude, no, uno puede consultar antes y coger, manejar antes para evitar todas estas complicaciones. Primero eso, segundo, cuidarse de aquí para adelante, ya responsabilidad de cada uno, de aquí para adelante llega, van a haber cosas un poquito más complicadas. Yo hoy hablaba con un paciente y yo decía, fue pucha, nos toca esperar de aquí a 20 días a ver cómo estamos, porque en 20 días vamos a saber la realidad de las cosas. Entonces, tenemos que cuidarnos, tenemos que, en serio, de verdad, querernos, si nosotros nos queremos, nos vamos a cuidar. Y bienvenidos, acá los espero en la clínica, si tienen cualquier dolor, si quieren hablar con alguien, si quieren chismosear, también a chismosear. Entonces, yo voy a ir la semana entrante a chismosear, doctora. Sí. Bueno, carrera 29, 39, 05, el teléfono 702, 55, 03, ¿sí? Ya, y para que me hagas publicidad toda la que quiera. No, ahí ya, en serio, o pueden seguirla en Instagram, arroba doctora Andrea Ruiz W, de V, y ahí la pueden seguir, hacerle consulta. Las chicas y los chicos que están preguntando en Medellín, ya ya dicen que más o menos a mediados de septiembre está la doctora allí. Bueno, yo de una vez quiero extenderles una invitación. Los sábados casi nunca hacemos en vivo, pero el día miércoles tuvimos a Adriana Gutiérrez y la gente me tiene invadido de que quieren que ella les dé más mensajes de Los Ángeles, que están aterrados, aterrados del cómo es de acertada y me han escrito, me escribieron 150 personas, entonces, por favor, los esperamos mañana a las 4 de la tarde, voy a hacer el sacrificio por ustedes para que a las 4 de la tarde estén conectados en nuestro en vivo con Adriana Gutiérrez. Eso sí, traten de ser corticos en las preguntas porque es que con Adriana toca así, ella es demasiado acertada, yo quedé aterrada, doctora, muy buena, demasiado buena con los mensajes de Los Ángeles, a mí me dijo una cosa a las 7 de la noche y al otro día a las 7 de la mañana me llamaron tal cual ella me dijo, te van a llamar para tal cosa y como así y quedé así y cuando me empezaron a escribir la gente, mira que esto, entonces, a raíz de esto la vamos a tener mañana sábado a las 4 de la tarde, doctora Andrea Ruiz, usted sabe que la quiero muchísimo. Yo te voy a mandar unas preguntas. La quiero muchísimo usted sabe que la admiro, que de aquí para allá lo que nos falta por recorrer son muchas cosas, doctora, muchas gracias por haberle dedicado este tiempo y sé que está teteada de pacientes, pero esa palabra la uso mucho, pero gracias por haberle estado con nosotros, haberlo compartido y su mensaje ya de despedida, de que dan 20 segundos. Chuchu, te adoro y muchas gracias a todos los que se conectaron, vivan, alegres, disfruten esta vida que esta vida es un ratico, es un abrir y cerrar de ojos, no sabemos cuánto tiempo vamos a estar acá, pero disfrutarla y vivir tranquilos que lo más importante es ir con amor. Listo, entonces no se le olvide seguir a la doctora Andrea Ruiz y la clínica Relay MD ahí en Instagram, la buscan, aquí también en nuestro Instagram está para que tomen la referencia y lo sigan, muchísimas gracias, que pasen un resto de tarde, muy feliz, mañana sábado, cuatro de la tarde, feliz tarde, chau, mi doctora. Chau. 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 Chau.